¿Qué tal Skilovers? Muy buenas a otro vídeo más formativo que os estamos impartiendo desde aquí, desde la pista de nieve de Xanadu. Hoy os vamos a hablar de los diferentes tipos de virajes. Bueno, pues un viraje, un giro o una curva son las diferentes formas de definir a un cambio de dirección en base a las diferentes acciones posibles. El viraje básico, elemental o fundamental es un tipo de viraje dinámico y sincronizado que se inicia con cuña y se termina en paralelo. El viraje paralelo por su parte es un viraje en el que básicamente se mantienen los skis equidistantes en su separación y en los que giran a la vez. Dentro del paralelo tenemos los virajes simultáneos que son cuando se cambia de cantos al mismo tiempo en ambos skis. El ejemplo puede ser un viraje paralelo simple, el viraje paralelo estándar. Viraje alternativo a un tiempo es un tipo de viraje en el que el impulso del giro se crea una sola vez indistintamente de la posición de los skis, que estos pueden ser convergentes, paralelos o divergentes. Viraje alternativo a dos tiempos, por su parte, es todo viraje en el que el impulso del giro, es decir, el cambio, se produce en más de una fase, es decir, con una apertura al monte, con una apertura al valle o combinada. Luego tenemos el bedel o godille, tenemos también los virajes pivotados o conducidos, tenemos los virajes con clavado de bastón y también están los virajes que pueden ser rotados o contrarrotados. Y después de todo esto pues obviamente vienen un sinfín de acciones entre las que podríamos seguir clasificando los virajes. Bien, esperamos que os hayamos aportado mucho más con esta pedagogía que os impartimos desde la pista de nieve de Madrid Snow Zone y nosotros nos despedimos hasta el próximo consejo.